Y vamos a ver lo que ocurrió el sábado por la noche en el estadio de Boca, donde por la fecha 19 de la Superliga, el Gené se enfrentaba Atlético Tucumán, en un partido donde el ruso Cieliski guardó a los principales jugadores para la revancha ante el Destronjes, por la Copa Libertadores de este miércoles. Franco Soldano aprovecha el rebote, y de esta manera, Boca abría el marcador en un partido que se tornaba parejo. En la bombonera, ahí está el rebote, lo favoreció precisamente al pique de Salvio, tapa Lucchetti, y Soldano con el arco vacío, consigue el 1 a 0. Salió a buscarlo Atlético Tucumán, con mucha interesa, acá la chance clara que desperdicia Leonardo Heredia durante el primer tiempo. Situación para Boca, que se movió mejor durante los primeros 45. Monzón despeja prácticamente sobre la raya, otra chance más para el equipo de Boca Juniors. El cabezazo de Salvio y la descolgó de un ángulo, Cristian Lucchetti, figura de este Atlético Tucumán. Segundo tiempo, el remate de Heredia, nuevamente se lo pierde el mediocampista de Atlético Tucumán. El decano jugó un buen partido, correcto, tuvo nueve cambios. Lucchetti evitaba ya prácticamente en el final del encuentro lo que era el segundo de Boca, pero a minuto del cierre del partido, la falta sobre Ramón Ávila. Y el penal que sanciona el árbitro Silvio Truco. Y el propio Ávila, Guanchope, zona de esta manera el 2 a 0. La victoria que le daba momentáneamente la punta a Boca Juniors, después iba a ganar River. Y el equipo de Miguel Ángel Ruso continúa en la segunda colocación. En línea general hicimos un buen partido, se nos escapa por ahí, por la jerarquía de ellos, pero creo que hicimos un buen partido, seguramente hay cosas por mejorar. Ahora no nos queda otra que pensar ya en el miércoles y tratar de dar vuelta a la serie. Hicimos un partido inteligente, donde por momento Boca se defendió, lo metimos atrás, con un equipo que no tiene ni una práctica de fútbol hecha junto, la verdad. Y ahora pensar en el estronco, la prevancha. Ahora tenemos un gran partido, una final en Tucumán, la verdad que va a ser una fiesta. Esperemos poder dar vuelta el resultado y la gente tiene mucha esperanza y fe, así que tenemos que por lo menos pelearlo hasta el final.